Es un programa que estamos lanzando hoy para una primera etapa para el sector gastronómico y panaderos de la ciudad. Un programa que surge por las propias inquietudes del sector, que de alguna manera veían con preocupación que se están abriendo muchos locales en la ciudad sin la debida información en cuanto a la complejidad que implica este tipo de emprendimientos. Y bueno, entonces con el acervo de información que tiene el municipio surge esta posibilidad de crear un programa que desde el municipio, desde ambas cámaras, vamos a estar asesorando a quienes quieran abrir un nuevo negocio o ampliar el existente en términos de un estudio de mercado específico y gratuito, de localizaciones de locales similares, una capacitación gratuita una vez por mes que va a dictar el municipio y fundamentalmente un simulador de negocios para que todo aquel que quiera abrir un nuevo local en estos rubros y a partir del tamaño esperado del local pueda tener una idea de la inversión que tiene que realizar y del retorno esperado, este último elemento desarrollado por la Facultad de Ciencias Económicas. Va a haber financiamiento del Banco Municipal con una tasa subsidiada por el municipio, el municipio va a subsidiar 8 puntos de esta tasa, con lo cual tanto los locales existentes como los nuevos van a poder tomar esta línea que con la tasa actual va a tener una tasa de interés del 24% anual a 3 años y se pueden tomar créditos hasta 50.000 pesos.